Música Música No te equivoques otra vez No te equivoques Vamos chicasinas No te equivoques otra vez Porque el nuevo vas a llorar Porque el nuevo vas a sufrir No te equivoques otra vez No te equivoques otra vez No te equivoques Que el nuevo vas a sufrir No te enamores como el hombre No te enamores como yo Enamorar No te equivoques como yo No te equivoc, que es otra vez. Ay, ay, ay. Es de Pacarenca, bien. Así soy yo. Así eres tú, linda, hermosa, chicasina. Que si mira Raúl es amabilia. No te equivoc, que es otra vez. 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 ¡Vamos, Luchita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Luchita! 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 ¡Viva! ¡Viva!